Hola, hola hermosa comunidad mágica, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Les quiero compartir el día de hoy los mensajitos que tenemos para esta semanita que está por entrar y sobre todo porque ya estamos arrancando o vamos a ya arrancar a nada en septiembre. Entonces vamos a echarle muchas, muchas ganas. Me queda muy claro que fue una semana muy loca, que algunas cosas se movieron demasiado fuertes y sí puede causar como un poquito de estragos, ¿no? Pero nos va a ir bien, nos va a ir bien. Es parte de la adaptación y hay que echarle muchas, muchas ganas, ¿sale? Por lo pronto les recuerdo que me den like a la página, que me comenten si tienen alguna duda. También si les gustó, no olviden suscribirse, ¿sale? Y compártanlo con algún amigo. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces por lo pronto vamos a empezar con nuestros mensajes. Muy bien, vamos contigo, Libra. Ok, Libra. Estos días van a ser un día de mucho movimiento en tu entorno. De por sí, la semana pasada también fue una semana como que medio extraña también para ti. Pero tranquilízate, ¿sale? Vamos a disfrutar estos días en cuestión a lo que es nuestras emociones, nuestro sentimiento y nuestra intuición. Hay que tratar de trabajar mucho ese aspecto porque seguramente te me vas a empoderar a finales de semana. Aparte ya viene también tu cumpleaños, entonces hay que terminar de cerrar este ciclo con muchísimas, muchísimas ganas, ¿sale? Nos vamos, como te decía, nos vamos a ir empoderando poco a poco. Puede ser que ahorita veas las cosas un poquito oscuras, pero se van a ir alumbrando y van a ir agarrando una perspectiva muchísimo más visible para ti y sobre todo más centrada. En cuestión de lo que es tu economía, Libra, vamos a estar a lo mejor como un poco atorados estos días, ¿sale? Pero no te me cabizbajes porque solamente es temporal, ¿sale? Es parte de este cierre de ciclo que estás a punto de tener, pero vamos a darle con mucha, mucha, mucha alegría. Sin embargo, vamos a tratar de esforzarnos un poquito más en aterrizar nuestros gastos y administrarnos un poquito más porque si andas medio medio, andas gastando más y eso no nos está ayudando, mi querido Libra. Bien, escorpión. Ok, hemos estado platicando que estas semanas tenías que estar como un poquito hermético en cuestión a lo que es tu entorno porque te estaban haciendo enojar mucho y estabas un poco volátil en ese sentido. Sin embargo, estas semanas tus sentimientos empiezan a acomodar un poquito mejor, empiezas a transmutar todas esas sensaciones negativas en cuestiones positivas. Yo te recomiendo que salgamos ahora un poquito. Es necesario que no estemos tan herméticos, que expandas, que te abras, que te expreses, no le tengas miedo. Solamente utiliza las palabras adecuadas para que te puedas sentir tranquilo contigo. Ok, entonces esta semana vamos a realizar cambios. En cuestión de lo que es tu economía, escorpión, vamos a estar bien. Ok, vamos a estar recuperándonos de una rachita un poquito complicada que tuvimos, pero nos vamos a recuperar para bien y de ahí nos vamos a mantener y vamos a subir muchísimo y sobre todo vamos a encontrar una estabilidad, que es algo que también te hacía algo de falta, mi querido escorpión. Solamente no te me bajones y hay que echarle muchas ganas y tratar de buscar ese equilibrio, que esa es la base y tu pilar en estos días. Bien, Sagitario. Ok, Sagitario. Mucha fuerza también para esta semana, ¿sale? Hemos estado trabajando muy duro en el sentido de tratar de encontrar tu punto, la parte en la que tú puedas encontrarte y sentirte a gusto contigo mismo y también con los demás. No me bajes la guardia, hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo bien en cuenta qué personas son las que podemos confiar y quiénes no, ¿ok? Porque en ese sentido te me estás yendo demasiado, estás volando mucho y eso no te permite enfocarte en donde deberías realmente estar enfocado. Entonces no permitamos que las malas decisiones detonen nuestros demonios. Hay que controlarlos, hay que ser fiera con eso y sobre todo ser fuerte en cuestión de lo que nosotros queremos y lo que nosotros sentimos. Muy bien, en cuestión de lo que es tu economía, vamos a estar esta semana relativamente bien, pero tienes que tener mucho cuidado por cómo te manejas y sobre todo cómo cuidas tu dinero y te administras. No se vienen muchos cambios de tu entorno económico, pero sí es necesario que te enfoques un poquito más y sobre todo que agarres muchísima, muchísima fuerza en la administración de tu dinero para que no hagamos gastos innecesarios, ¿ok? Mi querido Sagitario, vamos a echarle muchas ganas esta semana. Muy bien, Capricornio, hay que empezar a echar raíces, pero sobre todo en nuestra parte emocional. Tenemos que ser duros y fuertes con nuestras convicciones, porque van a llegar ocasiones y situaciones que te van a poner a prueba. Pero tranquilo, o sea, sí es importante que tomes esto en cuenta, pero no de una perspectiva o de una manera negativa, al contrario. Debes de verlo como una situación de empuje hacia un punto energético positivo para tu vida, es decir, aprendizajes, enseñanzas y aprendizajes, ¿sale? Es momento de sacrificar, porque necesitamos movernos y sobre todo tener claridad en que lo que estamos haciendo va a tener un resultado, una repercusión bastante fuerte. Pero sí es necesario que generemos movimiento para que esta llama empiece a darse con muchísima fuerza y sobre todo que puedas encontrar la tranquilidad y el equilibrio que tanto estás buscando, mi querido Capricornio. Acuérdate que es necesario a veces transmutar para poder avanzar. En cuestión de lo que es tu economía, vamos a estar bien, de hecho vamos a estar bastante estables. Entonces, no te agobes y no te preocupes por las cuestiones del pasado, ¿sale? ¿Por qué? Porque si bien traemos como una situación un poquito complicada en parte de lo que es tu economía, el preocuparte ahorita no te está ayudando nada, te está quedando esa parte de objetividad para que puedas tomar buenas decisiones. Entonces, ahorita enfócate en lo que tienes en tu presente para que puedas empezar a solventar y solucionar los problemas de tu pasado, no en el pasado, para solucionar problemas de futuro, ¿ok? Eso te va a dar mucha claridad. Acuario. Bien, Acuario, vamos a estar súper bien también esta semana. Estamos en un proceso de trabajar lo que queda el último semestre del año para cerrar el año con todo mi querido Acuario, ¿ok? Puede ser que en la parte emocional no estemos al 100%, no estemos bien, pero al final de cuentas las cosas están pasando por algo. Entonces, yo te recomiendo que sueltes para que te puedas equilibrar lo mejor posible y sobre todo que le des espacio y cabida a cosas nuevas y productivas y sobre todo que te hagan feliz. Eso es lo que necesitas. Por fin ser feliz, ¿ok? Pero necesitamos quitar la basura que tenemos ahí arrastrando. En cuestión de lo que es tu economía, vamos a tener una economía muy sana. Nada más que por ahí igual te va a llegar algún gastito imprevisto que no te va a ayudar mucho o sí te va a sacar de un poquito de desequilibrio, pero nada fuerte, nada que te descontrole o que te quite esa emoción que traes ahorita y todo ese rush. Entonces, hay que darle con todo mi querido Acuario. Bien, y por último, Pisis. Ok, pececito. También fue una semana bastante complicada para ti, en la cual vas a poder agarrar más fuerza y vas a poder agarrar más entusiasmo estos días. Trata de equilibrarte mucho en tu sentir, en tu pensar, en equilibrar tu corazón con tu mente para que puedas estar tranquilo y sobre todo para que puedas evolucionar a un aspecto o un ámbito muchísimo más fuerte para ti, ¿ok? Entonces, hay que echarle muchas ganas a tu parte emocional para que puedas vibrar y sobre todo atraer las cosas que tú quieres, ¿sale? En cuestión de lo que es tu economía, Pisis, vamos a estar bien. Acuérdate que dinero atrae dinero y es necesario que esa parte no me desenfoques. Trata de cuidar ahorita tu dinerito. Si empezaste a hacer un ahorro, déjalo así como un ahorro, porque posiblemente va a haber algo que te llame la atención y vas a decir, ah, sí tengo por ahí un dinerito guardado y me lo merezco. Sin duda alguna te lo mereces, pero no es momento de gastar por el momento. ¿Sale mi querido Pisis? Muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este domingo, bueno, ya término de mes, en nuestros horóscopos semanales. Espero que les vaya muy, 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 muy bien esta semana, que sea una semana súper energética, que empecemos el mes con la mejor actitud del mundo y con cambios a positivo para que nos ayuden a estar en paz con nosotros, ¿ok? Recuerden que si les gustó el videíto, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que vean los nuevos videos que están llegando a ustedes, ¿sale? Entonces compartan, que ya estamos creciendo en nuestra comunidad. Y recuerden que no están solos, yo les abrazo el alma.